Un nuevo video desde aquí, desde nuestros campos. Un día perfecto para salir a entregar esas compras que necesitan nuestros abuelitos. A eso vine aquí a entregar un poco de ayuda a Kikín. Kikín es el abuelito con más años en mi canal. Y aquí vamos llegando a esa hermosa casa. María, ¿cómo está María? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios María. Sí, aquí viene María. Aguánteme aquí María, que a mi favor. Esa María no se queda. María, déjeme darle un abrazo a María. Y usted. Muy bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Dígame de Kikín, ¿cómo ha seguido Kikín? Kikín ahí hablando enamorado y de todo. Ah, todavía está. Es que Kikín es una persona muy alegre. Sí, Kikín es una persona que, como lo han podido ver en los videos, él vive feliz de la vida. A pesar de sus condiciones, es una persona muy feliz y muy agradecida de Dios. Sí. ¿Está durmiendo? No, está despierta. Yo fui a comprarle un jugo que no tenía. Ah, no tenía juguito ni nadita aquí de... Día, ¿cómo estás? Kikín, buenos días, Kikín. ¿Cómo está? Buenos días, Kikín. ¿Cómo está usted? Bien. Aquí estamos bien. Viene tempranito aquí a verlo. Ajá, mira. Gracias, gracias, Kikín. Un garrote arriba de la cama. ¿Y ese garrote, Kikín? ¿A quién? A los hombres. ¿A darle palo a los hombres? Ah. Ay, Dios mío, ¿y por qué, Kikín? Pues, bueno, si hay... Lo tuve que dejar con cariño para poder ir al negocio. Ah, ok. ¿Primo de ahí? Ah, un primo suyo, yo lo estaba cuidando por un rato. Ah, ok. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer, mi nombre es Lidia. Ah, bueno, un placer para mí. ¿Usted es familia de Kikín? Sí, somos primo coyunto. Primo coyunto, entonces usted lo estaba cuidando ahora por un rato. Sí, pero loco por matarlo. ¿Es verdad y por qué? Bueno, porque no es amigo mío. ¿No es amigo suyo? No. ¿Y por qué? ¿Qué usted le ha hecho a Kikín? Loco por quitarle el garrote al caballo ahí. Ah. Porque nada más está de tormentoso ahí. Mire, Kikín se defiende. Ven, ven, ven. Kikín se defiende, ¿verdad, Kikín? Arrímate, arrímate. Bote el garrote. Don Ferreino. Para que vamos a la lucha. Este es el don Ferreino. Ah. Miren, ahí está. Hoy amaneció Kikín con el garrote en la mano. Ya ustedes saben. Hoy estaba ahí bravo. Es porquería ese. Kikín me dio un beso. Y mire, ahí no, ahí no hay problema. ¿Verdad, Kikín? No, no, no. No, no, no. Ya ustedes saben. Kikín es una persona que nosotros lo amamos demasiado. ¿Verdad que sí, Kikín? Hay que pasar la vida en algo. ¿Verdad, Kikín? Yo respeto para que me respeten. Así mismo es, Kikín. Ya usted sabe. Kikín, yo vine hoy a traerle un poquito de leche. No conseguí para el mes completo, pero vamos a ver si en el nombre de Jesús. Yo que aparezca siempre, cae bien. Hay que darle gracias a Dios por lo que llegue, ¿verdad que sí? El deseo de mi corazón es que todos los días se pueda tomar una leche y tinsure. Vamos a seguir luchando por eso, ¿verdad que sí? Y en el tiempo de Dios, todo es. Una señora llamada Imbania me envió para que le trajera alguna comprita. Siempre aparece alguien generoso. Eso le cae bien. Claro que sí. Que ella ya no puede hacer nada. No, Kikín es de nosotros, de todos nosotros, lo que lo podemos ayudar. Bueno, Kikín, pues yo voy a seguir porque tengo que entregar otras compras. Y ya usted sabe que Dios me le dé un feliz día, muchas bendiciones y cuídese mucho. Usted sabe que lo queremos muchísimo. Yo sé que nos queremos los dos muchísimo. Sí. Yo me lo puse en el camino a Kikín fue para estar con él, compartiendo con él. Cada vez que yo pueda venir por aquí, arranco para acá a ver a Kikín. Eso se le agradece. Sí, sí. No es todo el mundo que está en eso. Sí, no, no, yo con las personas mayores. Ahora voy a buscar una señora de 95 años también en Cañafisto, que me dijeron, para llevarle algo también. Estos son las personas mayores que a mí me gusta visitar aquí, Kikín. ¿Y usted vive lejos de aquí o? Por allá adelante, a la vera de donde Rubén tiene negocio. Ah, es mi amigo, sí. Que es mi amigo también, Rubén. Frente a Aurora, es que yo vivo en un ranchito que hay de acá. Ah, ok. ¿Está bueno este tiempo para sembrar? Sí, porque ayer llovió, gracias a Dios. Dios nos mandó una agüita. Ah, sí. ¿Se está poniendo bueno esto para sembrar, Kikín? Sí. Ahí sí. Yo quiero que Kikín se pare de ahí para que vamos a hacer un conuco. Kikín, yo sembré un cuadrito allá de maíz y ya está grande. Bueno, está como de ese tamaño, está así. ¿Verdad? Sí, está lindísimo. Y ahora con estos aguaceros, ahí está creciendo rápido. Ahí en la vuelta de Rubio se da el maíz. Sí, vamos a ver si Dios quiere, que cree que ese maíz va a traerle una mazoica a Kikín, si Dios quiere, en el nombre de Jesús. Sí, sí. Que Kikín me dijo el otro día que le gustaría tabler el maíz. Ah, sí. El sembrado. Sí, porque le gustaba sembrar. Es que es un agricultor, sí, claro. Él dedicó toda su vida a sembrar. Ah, sí. No, Kikín no le hacía falta vivir aquí, ¿no? No, él mismo lo cocinaba. Sí. Sí. Pero que todo no me apuntieron. Y hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Kikín es la persona más mayor que es por todo esto? Sí. Que yo no conozco a otra persona de la edad de Kikín por todo esto. No, se le sigue, yo creo que se le sigue el compadre Maquía. ¿Malaquía? Maquía. Yo le llevo compra a ellos también. Ah, sí. Maquía y Lucía. Le pasó igual que a Kikín y se cayó. Pero él se sienta. Sí. No, aquel le hace más movimiento que ese otro que yo lo quiero tanto. Y siempre yo voy a darle cuenta, aunque sea, aunque no le traiga nada, pero... Vamos a poner ahí está Kikín. Es muy importante que las personas vengan, aunque sea hablar con él. Sí. ¿Verdad que sí, Kikín? Que es bueno hablar con las personas. Sí. Encontrar personas, aunque sea para conversar. Sí. De cosas bonitas. Sí. Sí, Kikín es una persona. Hay esa décima que... Esa décima... Encontrarle una lechizura todos los días. Un ejemplo. Es un ejemplo. De lugar. Siempre el papá me lo decía. Yo soy de Agustín Medina. El hermano de Pasito. Oh, usted hermano de Pasito. Pasito era tío mío. Ok. Y siempre me lo decía papá. Dice, ve mi hijo, Seferino. Dice, este lugar de nosotros es el mejor para vivir. Dice, pero tiene un problema que el dinero aquí no se cura mucho. Porque no hay dentro de... No hay mucho dentro, pero uno sobrevive. Pero como para vivir es bueno, porque es tranquilo. Este es un lugar buenísimo, buenísimo para vivir. Sí, es rico para vivir. Todos estos lugares. Sí. Pero que se ponen un tiempecito peligroso aquí. Sí. Para uno moverse. Es complicado. Es complicado. Como le dijo su papá. Él le dijo bien. Un lugar buenísimo para vivir, pero el movimiento del dinero no es tanto. No, que no hay. Aquí podamos dar suerte el que tenga familia para aquel lado. Cuando ellos se acuellen y le manden cositas a uno. Porque aquí no se produce para uno mantenerse. El pobre no. Y ya, por ejemplo, ustedes, las personas mayores, yo digo que nosotros lo que podamos poner un granito de arena, tenemos que hacerlo para ayudarlo. Porque ya ustedes dieron todo. Ustedes dieron... No quiero decir que ustedes sí, pero ya por la edad, es para nosotros lo que podamos hacer algo. Sí. Y darle ese granito de arena, un empujoncito que hace bien. Un empujoncito, sí. Hace bien. Kikín, ¿no está por cantar hoy, na? Kikín, ¿y usted sabe décima? Hay que ser, yo no sé, nada más comer y vivir. Ah, comer y vivir, le dice. Porque Kikín salta con unas décimas ahí que la gente está insultado. Ay, sí. Sí, Kikín se encantaba mucho. Sabe mucho. Sabe en cantidad. Sí, se enamoró, ¿verdad que sí, Kikín? Se vamos a casar. ¿Se van a casar? Sí, esa sí. Ah, esa le gustó, ¿verdad, Kikín? Me traje la paludó aquí, Kikín. Oiga, Kikín, ni que paludó. Ven, ven. Oiga, Kikín, ni que paludó así no, ¿verdad, Kikín? A Ligia, tú. No, a Ligia, no. A Ligia te la voy a traer. A Ligia, porque tú a Ligia y déjame esa a mí. Ah. Ay, qué lindo, Kikín. Me encanta Kikín. Kikín te coge garrote en la mano hoy, porque... Sí, a Ligia puede pegarme el garrote. A Ligia puede pegarle el garrote, ¿verdad que sí? Pero ustedes se quieren mucho, como quieran, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Toda la vida, ¿verdad que sí, Kikín? Ya sé. Ya me ha pegado mucho. Sí. Eso es para pasar el tiempo jugando, ¿verdad, Kikín? Ah, sí. Se me pierde, a veces. A veces se le pierde, pero cuando aparece, viene a jugar con usted. Bien. Me encanta a mí conversar con Kikín. Sí. 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 una mujer Ay, andando de noche sola Ay, y en el nombre y en la mora Ay, ve plazo le ponió un año Ay, y al año le vamos a ir Ay, que él no le pueda cumplir Ay, eso sí es malo es sufrir Ay, la pena de un desengaño Ay, a mí me dicen ay, bobó Ay, yo no soy bobona Ay, echenle comida y bobó Ay, ver a la boba preña Ay, echenle comida y bobó Ay, ver a la boba preña Esa décima yo no la había escuchado nunca No Yo nunca la había escuchado esa décima Miren aquí el cachimbo de quiquín Eso es como una ollita de barro, ¿verdad? Muy bonita Aquí está la pipa de quiquín ¿Usted tiene otra pipa, quiquín, una maesa? Una maesa Ok Esa debe tener muchos años, ¿verdad, quiquín? No ¿No? Dos años Dos años Dos años, mire eso Lo que come fue que usted me dijo que fuma, ¿verdad? Ya Bueno, señores Vamos a continuar entregando esas otras compras a esos abuelitos Ya ustedes saben Muchas bendiciones Claro En el día de hoy vine aquí a visitar a Domingo Pero él acabó de llegar de la diálisis y no se siente muy bien Dígame Domingo Yo sé que usted no tiene mucho ánimo No, yo no Hoy salí medio de enfoizado Que no tengo fuerza ni para caminar Pero Estoy agarrado de Dios y más viejantísima Agarrado de Dios siempre, Domingo Siempre, siempre Sí, ellos son los únicos que me van a ayudar a echar para adelante Amén En el nombre de Jesús Yo le creo a Dios que usted va a estar bien pronto en el nombre de Jesús Sí, sí No lo voy a hacer hablar Domingo, quédese tranquilito ahí Pero yo siempre estoy visitando, como yo digo, los abuelitos de mi canal Aunque Domingo no es abuelito Porque Domingo es como de mi edad Domingo y yo somos más o menos la misma edad Y... Pero Domingo llegó a mi vida Llego a mi vida también en la vida de nosotros De todos los del canal Y cada vez que yo tengo la oportunidad yo vengo y lo visito Pero como le expliqué en esta ocasión Él acabó de llegar de diálisis Y no se siente bien No se siente bien Domingo hoy Lo voy a dejar tranquilito Domingo Pero sí para dejarles saber a ustedes Que... Aquí estoy visitando a Domingo Gracias, gracias Mire Domingo, para una lechita insure Amén Porque no tengo compra hoy Pero... Algo se resuelve Amén 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 Gracias Que tenga en su corazón Y... Tenga la oportunidad de ayudar a Domingo Con cualquier aportación Muchísimas gracias